Hoy tenemos un vídeo patrocinado por WolfCraft. Hoy por fin estrenamos taller, aunque bueno, la verdad es que tan solo tengo preparada la pared que tengo detrás y el suelo, para poder empezar a hacer algún proyecto y a grabar algún vídeo. Me falta por preparar la pared que está detrás de la cámara y una pared de madera que voy a hacer ahí a ese lado del taller. Y bueno, por supuesto, cuando haga esa pared de madera haré el vídeo correspondiente. Entonces, para estrenar el nuevo taller y los nuevos vídeos, en este vídeo vamos a ver los bancos de trabajo de WolfCraft. Así que voy a hacer un unboxing de uno de los bancos de trabajo grandes de WolfCraft y vamos a ver algunos trucos y detalles para montar estos bancos de taller. Entonces, de momento aparté a un lado el juego de tirantes y también aparto el tablero de madera maciza de este banco de trabajo. Os dejo en la información de este vídeo un enlace para ver más en detalle estos bancos de trabajo. Y vamos a ver qué viene en la caja. Vale, aquí vemos cómo cada parte viene en su paquete correspondiente. Así que, por ejemplo, esto es uno de los cajones. En concreto, un cajón L. Aquí tengo otro cajón L y aquí tengo un cajón M. Y sé que todas las piezas necesarias para montar cada cajón están dentro de su caja. De momento voy a apartar todos los cajones. Estos son los kits de pared que cierran los laterales de las patas del banco de taller. Para las patas de un lateral y para las patas del otro lateral. Esto de aquí es el kit de patas del banco de trabajo. Y aquí tengo más cajones. En este caso, otros cuatro cajones M. El número y el tipo de cajones. Y si el mueble tiene puertas o no. Depende de la configuración que escojamos a la hora de comprar el banco de taller. Y ya solo queda el papel de la garantía y el manual super detallado para montar el banco de trabajo. Este es el manual para montar esta configuración concreta. Entonces, yo escogí una configuración con ocho cajones M y con dos cajones L. Ya veremos después lo fácil que es montar los cajones. Ahora primero voy a montar los kits de pared en las patas del banco de taller. Desempaqueto el kit de patas. Y las patas metálicas. Vemos que tienen este hueco en la parte superior. Y el tablero de haya maciza irá atornillado aquí encima. Este borde va hacia adentro. Y esta parte plana va hacia afuera. Así, este es el interior de la otra pata. Abro el kit de pared. Y estas son todas las piezas que hay dentro. Y siguiendo los dibujos del manual, veremos cómo van montadas todas las piezas. Todo bastante fácil, ya que las piezas solo encajan en una posición. Si las giro o las pongo la parte de abajo arriba, veré que no encajan en los agujeros. Encajo las piezas largas. Y pongo esta pieza inferior, que también solo entra en una posición. Meto el panel. Y me aseguro de que entra en la ranura inferior. Ahora va esta pieza en T, que venía con el kit de patas. La encajo aquí con la T hacia arriba. Y a estas dos piezas pequeñas, les tengo que quitar la pletina inferior. En el manual se ve perfectamente que es lo que hay que quitar. La parte donde quita la pletina va hacia abajo. Y ahora el truco es que hay que presionar un poco estas piezas hacia abajo, para que encajen en los agujeros laterales de la pata. Y meto el panel superior. Este panel puede que sobresalga ligerísimamente por la parte superior. Pero si sobresale mucho, probablemente alguno de los paneles no haya entrado en alguna de las ranuras inferiores. Monto las dos patas. Y aquí las tengo, con la parte interior del mueble hacia arriba. Así ya puedo instalar las guías metálicas para los cajones correspondientes. Vamos a ver entonces qué hay dentro de las cajas de los cajones. Aquí tengo las guías metálicas. Y esta parte con el agujero es la parte que sale hacia adelante. Y aquí tengo todos los tornillos necesarios para montar este cajón. Los tornillos negros para instalar las guías metálicas. Y los tornillos plateados para montar el cajón. Bueno, vamos a poner un poco de orden. Estos son los cajones L con sus guías y los tornillos. Estos son los cajones M con sus guías metálicas y los tornillos. Las guías metálicas son iguales para ambos tipos de cajones. Aquí detrás está el tablero de haya maciza. Y aquí vemos el kit de patas que ya empecé a montar. Vamos a fijarnos ahora en que en los perfiles metálicos de las patas hay unos agujeros grandes y pequeños. Pues el detalle es que aquí vamos a ver. Así lo veremos mejor. En los diagramas de montaje vemos claramente dónde van atornilladas las guías metálicas. En este lateral van tres guías. Y vamos a contar los agujeros para ver dónde va cada una. Esta va en el cuarto agujero. La siguiente, cinco agujeros más abajo. Y en el otro lateral de esta configuración concreta van cuatro guías metálicas. E igual que antes, contando los agujeros, sé dónde atornillarlas. Así que cuento agujeros en el lateral izquierdo y voy instalando las guías metálicas. El tornillo del frente lo dejo flojo. Meto y aprieto el tornillo en la parte de atrás. Y ya puedo apretar el tornillo en el frente. Así que a contar agujeros y a meter tornillos. ¡Gracias! Aquí vemos el banco de trabajo. Puse las tres guías en la pata izquierda y ahora tengo que poner las cuatro en la pata derecha. Contar agujeros y atornillar. Ya sabéis, lo mismo que antes. Y sí, creo que quedó igual al dibujo del manual. Vale, este tablero es de madera maciza y pesa bastante. Así que no sé dónde está el ayudante que no tengo cuando lo necesito. Menos mal que esta es la parte inferior del tablero. Hay que tener cuidado de no cortar la madera al cortar la cinta de la caja. Y por supuesto, debemos tener cuidado de no cortarnos nosotros. Aquí este papel dice cómo atornillar el tablero a las patas con unos tornillos que vienen en estas bolsas. Y estos son los agujeros del sistema de sujeción rápida de Wolfcraft que se compra aparte si lo queremos. Ok, esta parte se atornilla al tablero. Las guías abrirán así y mirando al banco de trabajo vería los agujeros a la derecha. Y si pongo esto así, las guías abren así y ahora los agujeros. Cuando ponga el banco de pie, si miro de frente al banco de taller, vería los agujeros a la izquierda. Yo voy a poner esta pata en el otro lado. En este caso las guías abrirían así y ahora los agujeros. Cuando ponga el banco de pie, si miro de frente al banco de trabajo, vería los agujeros a la derecha. Y bueno, esto no tiene mucho misterio, ya que los agujeros del metal solo coinciden con unos agujeros concretos del tablero de madera. Así que atornillo las patas al tablero de madera, pero sin apretar los tornillos. Y ya puedo meter las patas de plástico. Como curiosidad, si este banco de taller nos resulta bajo, podemos darle más altura encajándole otro juego de patas. Y una de las patas que trae es regulable, por si el suelo de nuestro taller es irregular. Yo esta la pongo al lado contrario de los agujeros y en el frente. Además, también podemos comprar unas ruedas con sistema de bloqueo para nuestros muebles de taller. Yo le puse cuatro ruedas a este mueble más pequeño. Ahora vemos todas las piezas que trae el juego de tirantes con la tornillería correspondiente. En este caso concreto, para esta configuración del banco de trabajo, estas piezas y unos tornillos pequeños que trae no me harán falta. Bueno, el logo de Wolfcraft me lo guardo para el final. Estas piezas van aquí. Y ahora vamos a fijarnos en que las guías metálicas van atornilladas en la cara en la que vemos estos salientes. Así que fijándonos en los diagramas del manual, contamos los agujeros para ver dónde van las guías. Tengo que sujetar la pieza y atornillar con cuidado. Si no, pasa esto. Lo pongo en su sitio. Y pongo el otro, que es igual, asegurándome de que las guías abren hacia el frente. Igual que las de las patas del banco de trabajo. Lo siguiente, estos tirantes horizontales. Tienen un agujero para un tornillo grande y una ranura donde entra un tornillo que sirve de bloqueo. Aquí vemos cómo van estos tirantes horizontales contra las patas metálicas. Este es el tornillo grande que entra en la tuerca que hay dentro de la pata. Y ahí va el tornillo de bloqueo para que el tirante no se gire. Ahí vemos una de las tuercas dentro de la pata. Y a mí me gusta meter y quitar primero el tornillo de bloqueo en todos los agujeros. Así dejo la rosca hecha en el agujero y después el tornillo será más fácil de meter. Bueno, es algo que hago yo. No es una recomendación del manual de montaje. Pero no puedo utilizar el mismo tornillo para hacer la rosca en todos los agujeros. Cada dos o tres lo cambio. O si no, estropearé el tornillo. Entonces, esto va así. Meto el tornillo de bloqueo. Meto el tornillo grande a mano. Y yo termino de apretarlo con el atornillador a batería. Aunque también viene una llave Allen para apretar estos tornillos. Para montar estas otras piezas, el diagrama tan detallado es de mucha ayuda. Por ejemplo, fijarse que detrás de esta no hay otra guía. Monto las piezas. Y ahora vamos a ver un detalle que se nos puede escapar. Aquí vemos que el metal sobresale por fuera. Y el plástico sobresale por dentro. Al poner estas piezas en su sitio, gracias a ese detalle, las caras del metal quedan parejas. Les meto los tornillos. E instalo los otros tirantes horizontales con sus tornillos correspondientes. Ya monté todos los tirantes. Y ahora solo tengo que instalar los ángulos en la parte de atrás. Ya puedo apretar los tornillos del tablero de madera en ambas patas. Y ya tengo lista la estructura de este banco de trabajo. Y ahora voy a montar los cajones. Este es el frontal de los cajones. Los laterales. La parte de atrás. Y esta es la única pieza que diferencia los cajones M de los L. En los cajones L, esta pieza va montada encima del frontal. Y yo prefiero montarla ahora. Ya que después me parece más difícil de montar. Ahora los laterales. Estas ranuras hacia el interior. Y estas muescas hacia abajo. Esta es la parte de abajo. Y así con unos golpecitos se encaja. Para no hacernos daño, mejor golpear encima de un trapo. El otro lateral en el otro lado del cajón. Y ya puedo meter la chapa metálica en las ranuras. Unos golpecitos. También me olvidé de poner un trapo para no hacerme daño. Ahora esta parte que sobresale va en la parte superior del cajón. Y meto todos los tornillos según me dice el manual de montaje. Y aquí tengo un cajón L. Los cajones M son exactamente iguales. Pero sin la pieza que va encima del frontal. Y sin los tornillos que sujetan esa pieza. Para montarlos en las guías metálicas encajo el frente en su sitio. Y dejo caer la parte de atrás. Así de fácil es ponerlos y quitarlos. Desde luego que con todos estos cajones tan fáciles de abrir y cerrar. Ya no tengo ninguna excusa para no ser ordenado en el taller. Bueno, un detalle imprescindible. Hay que poner el logo de WolfCraft en su sitio. Y así ya tengo montados mis bancos de trabajo de WolfCraft. Creo que hasta me va a dar pena ensuciarlos mientras trabajo en mis proyectos. Gracias por ver el vídeo. Y si te gustan mis vídeos, gracias por suscribirte a mi canal. Y por darle a la campana para recibir las notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si te gustan maravilloso de wolfCraft en un tratamiento. Así que ya no tengo você мало la pétalo사 alímener. Y si te gustan mis grupos de suscríbete a mi canal. Se минутa 1000 nota 1000 Santa. Y si te gustan misrings. Y si te gustan miícios. Y no te gustan我的erapeutas el uniano heeft,